El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una cava con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los jugadores con mejor precisión de 2022. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a averiguar quiénes son. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas en el puesto número 5, Jax. ¡Hostias! Me sorprende, no sabía que tenía tanta precisión. En el top 3 seguro que B tiene que estar, porque como os comenté en un vídeo no hace mucho, es el jugador que mejor precisión tiene, pero con diferencia. Deciros, esto es precisión en la cabeza, ¿vale? Evidentemente no va a estar ni Simple, ni Monesi, ni jugadores que lleven AWP. Porque chicos y chicas, como comprenderéis, el AWP te resta muchísima precisión a la cabeza. Esto será sobre todo entries, gente que utiliza muchísimo el rifle. Así que, simplemente para que descartéis esos jugadores de vuestras cabezas. Que pueden tener, a lo mejor, mejor precisión que los jugadores que vamos a ver en pantalla. Pero claro, al utilizar AWP se les putolía. Así que nada, tenemos a Jaxi, jugador, como sabéis, de G2. Y vamos a ver quién es el siguiente. Quito con un 58,6%. Es absurdo. Es que estamos, teníamos que tener en cuenta que más a la mitad de los tiros van a la cabeza. ¡Qué miedo va! O sea, retarte a ese jugador tiene que dar pánico al jugador de vieja en la alemán. No tenía ni idea que también estuvieran esos puestos tan elevados, tío. Va por el A, hombre, ahí lo tiene. Un tapeíto tan ricamente. ¿Vale? Aquí tenemos a Searson, que por cierto, el jugador con más kills AWP de la historia, superando al... Al Tito que ni es. Y a los grandes AWPs que han habido durante mucho tiempo. Madre mía, tú. Esa kill, la tercera era muy complicada, ¿eh? Vamos a ver con el A qué tal se le da. ¿Vale? Tranquilísimamente. La granada es excepcional. Ok. Madre mía, tío. Están rayadísima diciendo, ¿qué mierda se están haciendo? ¿A qué están jugando? Puesta número 3. ¿Bit? Check-in Dark con un 59%. Ya llegar al... A más del 50% me parece una barbaridad. Imaginaros al 60%. Ahí, encima con el Scout, el cabrón. Encima con el Scout. Esta play es Scott, ¿eh? Scott. Porque es muy difícil lo que hace. En una ronda económica en la que ellos tienen AK, tienen rifles, tienen Galil. Hacer eso es una absoluta locura. Y con la Deagle, pues también. Me da todo. A él lo que le importa es que... Mate de una bala en la cabeza. M4, ¿pa' qué? No mate de una bala en la cabeza. Yo te veo con la Deagle. Ta-ta-ta. Qué bien, espera ahí. Porque solo tenía una bala a jugársela a darle el gesto, ¿eh? Lo que me gustaría que me dijerais en los comentarios. Esta gente que estáis viendo ahora. Pensabais, estos jugadores. Que serían los mejores en cuanto a dar tíos en la cabeza. Porque yo creo que alguno no está en vuestras ginielas. ¿Quién será el puesto número 2? ¿Es que voy a hacer que evites el 1? ¿El puesto número 2? ¿Alguien de Cloud9? Puede ser alguien de Cloud9, tío. A un ruso. ¿Qué hacen los rusos? Se van muy locos, tío. Claro, míralo. Antes decía, no utiliza la locura. No sé que la utiliza y la utiliza como Dios. ¿60 llega este? Twist, 59,2 por un 0,2%. Hombre, Twist también mete unas tortas de la hostia. Sobre todo el clip ese que vimos el otro día de los tres tapeitos. En mirad. Ese clip es tan god. Es tan god. Vamos a ver qué tal Face este año. Vamos a ver si les va bien. Sí voy a decir a ver si en la Flash hacen un buen trabajo. Pero como yo este vídeo lo estoy grabando antes de que empiece, se me lía un poco. ¡Guau! ¡Pasar, pasar! Esquiva la Flash y los tiene a todos de ahí como caramelitos. No creo que se abra Twitch y se la meta, ¿no? No creo que se abra Twitch y se la meta, ¿no? ¿Sabes quién gana aquí el duelo? Ahí lo tiene y ahí sale Twitch, evidentemente. Van a hacer el riffraak. Esta. Esta es la jugada. Esta jugada me pareció tan goz cuando la vi en su momento, tío. Ahí está muerto. Una, dos y tres. El segundo puesto merecido. La pregunta es, ¿Speed llegará al 60? ¿Por qué Speed? ¡Sesenta y dos con dos! ¿Habéis visto que el top... Bueno, el cinco no lo recuerdo, pero el top cuatro, tres, dos. Estaban ahí por muy poquito, menos del 1%. Y llega este hombre y dice, taca, taca. Tiene un futuro brillante, tío. Tiene un futuro brillante. Que seis de diez balas. Más de seis balas. Pero bueno. Se bailan todas a la cabeza. Qué puto miedo, tío. Nosotros que tenemos... Normalmente, jugadores como nosotros. 20%, 30% como mucho. Para que entendáis... Que este tío dispara... Más de dos veces mejor que nosotros, ¿sabes? Cuánto porcentaje es esto. ¡Más de dos veces! ¡Más de dos veces perfecto! ¡Era luego trae otro otro! ¡Oh! ¡Oh, en bit! ¡Túñala en el conector! ¡Ay, mía! ¡Más de dos veces! A mí, yo creo que este año lo va a petar, tío. No sé por qué, pero tengo fe. En fin, chicos y chicas. Y con esto les pedimos el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!